¡Bien! Y todavía no lo pongo en sombras No le he puesto nada Le puse estándar Con brillo y con Y con otra cosa que no me acuerdo Pero todavía no lo pongo en ultra Ya que si lo pongo en ultra se me traba bastante el celular Como ven es hermoso gente Es hermoso como Como está el mapa No me quiero imaginar como se va a poner Estoy en gráficos estándar Todavía no le pongo sombras No le pongo nada Porque me va a explotar el celular en la cara El juego está en gráficos estándar O sea medios Si le pongo ultra no se que vaya a pasar Sinceramente pero pues No me voy a arriesgar Ya que ahorita le puse ultra sin grabar Y se me estaba dando un lag terrible Así que mejor el lobito Todavía no le pongo sombras Estoy en un celular de 4 GB de RAM Y aún así se me está trabando Yo me imagino que es el procesador Estoy en un Samsung J8 Ok De 4 GB de RAM Yo me imagino que es por eso Que se me está trabando Que aquí vemos a una persona Vamos a matarla Dios Parece que traigo Creo que traigo procesador Mira Si es que yo no sé Quien lo cambia Ok ahí está Muerto Está hermoso el mapa Gente En serio No imaginé que Que esto hubiera Pasado Uy 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 me pegan un franco Un franco tirador Voy a poner un Un monito acá Para que se confunda Ok hay una MP40 La voy a cambiar Dios Ese vato Ese vato Voy a intentar matarlo Lo matamos Pegando puro pecho Pero lo matamos Ok vamos a ver Que nos andaba Carroñando Pero como ven el mapa Está hermoso Ok Yo no sé Cuando dio la actualización Pero Eso es malo Ok Eso está en parte bien Y está En parte mal Para mí O sea está bien Porque vamos mejorando Las actualizaciones Y todo eso Pero El problema es que No vamos a poder jugarlo La mayoría de personas Como ven Están Un lag Horrible En un celular De 4 GB de RAM Que yo sé Que la memoria RAM No es todo lo que importa En un dispositivo También Hay factores como El procesador Como También el procesador Cuenta mucho Pero Este teléfono No tiene Un procesador Muy bueno Que digamos No sé No estoy seguro Si tiene Snapdragon Pero creo que Es Snapdragon 600 O 400 No estoy seguro Pero De una de esas 12 Hay Y no me quiero imaginar Si se me está Lagueando En este celular No No entiendo Y apenas estoy En gráficos medios Todavía no le he puesto Sombras No le he puesto Brillo al máximo Aquí hay una persona Un dino Ok Me va a tirar una granada Lo le ruseo Le pegamos Dios 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 Me pegó duro Aquí Y me tengo que curar Pero Dios No estoy seguro Pero creo que va a ser Mejor vagar No sirve Que les muestro Más el mapa Creo que Huyó Ok Vamos a darle Una vuelta al mapa Para que lo vean Cuando se ve Ese fondo De la montaña Se ve increíble Dios Me llaman Toretto Virgolini Unos gráficos Increíbles Gente Miren eso Miren eso Free Fire Ha cambiado Totalmente Lo que era antes Pero ahora A cambio De tener Unos gráficos Mejores La comunidad Es demasiado Tóxica Pues eso Ya por cualquier cosa Te hacen emotes Si te matan En clasificatoria Emotes En clásico Cuando lo escuadras Y pues Así Y vamos a dar Un tour Acá Como ven Si ve hermoso El mapa Y quiero que lo vean Detalladamente Por eso me detengo Y perdonen Si se ve un poco Lagueado Pero creo que es por lo mismo O sea Como ven Ha cambiado mucho Los gráficos Ya no estoy seguro Si celulares De dos gigas De ram Lo corran Tal vez Corran el juego Y ya Pero muy Lagueado Porque Tengo un Motorola Que todavía No sorteo Que apenas Lo voy a sortear El día de mañana Voy a hacer El sorteo Como saben Y en ese Motorola Ya está totalmente Formateo 50 de Google Y sin nada Ese Motorola G5 Plus Tiene dos gigas De rememoria RAM Y tiene un procesador Un poco más potente Que el de este J8 De eso sí estoy seguro Pero la RAM No es la mejor Tiene la mitad de RAM Que lo que tiene el J8 No es que es lo que pasa Que juego en ese teléfono Y me corre Muy lagueado Ok Se me El procesador Se calienta Demasiado Y No Dios mío Se me está atrevendo No Dios Se me estaba atrevendo Todo Bueno pues vamos a ver Ok Para que vean Que no es mentira Voy a salirme Y van a ver Que estén gráficos Estándar apenas No le quiero poner ultra Porque si le pongo ultra Siento que va a explotar Ok Y todavía no sé Cómo se vea En sombras Se debe ver más Chido Pero bueno Que Dios mío Me voy a arrepentir De esto Ok Me voy a arrepentir De esto Se va a empezar A laquear todo Pero de una manera Horrible Les digo que En el Motorola Me da un lag Ok Vamos a bajarle a este Vamos a bajarle Les digo que Les digo que En el Motorola G5 Plus De 2 GB de RAM Se me está trabando Todo el juego Entonces Ya no creo que Lo aguante Vienen esos laguiones Ven cómo se traba O sea Y esto es el obvio Aquí yo creo que También es por eso Pero por ejemplo Si aquí me voy con Donde no hay gente No se me traba nada Ok Si volteo por este celular Pero Volteo aquí Pum 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 Se me traba todo Ok Aquí No me da lag Miren Cero lag Pero volteo Y me da un lag Pero horrible O sea Esto no me pasa Si yo volteo así Entonces Hablando de eso Yo creo que Ya los celulares De 1 GB de RAM Definitivamente Ya no aguantan El juego Ya Ya no lo agarran Simplemente ya Ya no lo pueden instalar No es por el almacenamiento Me supongo yo Que ya los ha de sacar Ok Quiero que vean los gráficos Esto es ultra Con brillo Ok Todavía le faltan sombras Y todo Me está dando un lag Terrible Que tal vez Ustedes no vean Pero Pero quiero que vean Todo el avión Ok Quiero que vean El paisaje Como se ve Las nubes Todo se ve Muy Hermoso Pero No me gusta Irme a las partes Tan así Que Que estén Muy selvas Que tengan mucha selva Me voy a ir mejor A esta partecita Que es un poco Tranquila Y pues les digo Que los celulares De un giga de ram Yo creo que ya no Van a aguantar Simplemente el juego Ya Simplemente Los ha de sacar Y Los celulares De dos gigas de ram En el caso Como el motorola Que voy a sortear Simplemente Ya Probablemente En una actualización Más ya no lo agarre Ya Lo saque Porque ahorita Con los gráficos En suave O sea Los gráficos Más bajos Eh Se traba Mucho Se traba demasiado Ahorita En el j8 Tengo los gráficos Al máximo Que pues Yo también sé Que Que es No es un celular De gama Alta Ni gama media Por el procesador Y por muchos factores Y por también El precio Creo que no vale La pena Pero pues Yo lo conseguí Un poco más barato Ya que bajan De precio Y con los años Y pues así Pero Probablemente Ya Ok No sé si sea yo Escuché un paso Pero le digo Que Probablemente Ya Mi opinión Ya no aguanta El juego Ya Ni los celulares De 2 GB De RAM Tal vez Los de Los de 3 GB Lo aguanten Pero con mucho lag Como ven Este celular Este Ok Ahí hay una persona Probablemente Ya no Ya no me lo aguante En En la próxima Actualización El juego Ya no me lo va a aguantar Aquí hay una persona Como ven Ya no Simplemente Ya va a dejar De funcionar Pues ya No se puede hacer Nada No es como Y es una cosa Que no se puede Solucionar Aunque le hagas Modificaciones Pero Ya Ya fue Los celulares De 3 GB De RAM Probablemente Lo agarren El juego Pero Como les digo Muy laggeado Ya Se les va a trabar Demasiado Y pues No recomiendo Ya que jueguen En un celular así Mejor comprarse uno Y Igual Como ven Los gráficos Se ven Han cambiado Demasiado De lo que éramos Hace 4 años Porque ya es 2021 Es 1 de enero Por cierto Feliz año nuevo Que lo estén pasando Se ven Muy bien Los gráficos Para mi Nada comparado Hace 4 años Pero pues Sería un grandioso juego Si no hubiera Tanta toxicidad Y también Si no hubiera Tantos Videos Horribles Que utilizan Para Manchar La imagen De este juego Y pues el juego Realmente no tiene La culpa Los que lo hicieron Con esa mala imagen Fueron Las personas Pues así Ok Ven Me están Un like Terrible Lo que les digo Que ya Probablemente Ya no aguante En una futura Actualización El juego Ya Simplemente Va a dejar De agarrarlo Incluso Para este Es hablar De 4 gigas Es difícil Moverlo Si preguntan Por qué Me estoy Trabando O por qué Dejo de hablar Unos segundos Es porque Quiero escuchar Los ruidos Porque a veces Hay gente Ok Aquí Me voy a llevar A las car Que traigo La M60 Aunque no quiero Hacer tanto ruido Por lo mismo ¿De qué Haces Hay gente? Ok Vamos a volar ¿Qué les parece? Dios Ese detalle Que le dieron A los hermanos Hermoso Ok Quiero que vean Toda esta parte De arriba Es hermoso Gente Es hermoso Ok Creo que voy a caer acá No Casi Ok Hay gente aquí En la zona azul Para los que no sepan La zona azul Es una zona Donde hay más Luz Por lo tanto Hay más gente Ok Voy a agarrar ¿Qué le pasó A esta cosa? Ok Ahí hay uno Lo voy a disparar Ok Ok No lo maté Mission Failed Ok Voy a volver atrás Esta cosa Porque Le dan pequeños Lagiones Y siento que Si no le dan Tanto Ok Vamos con Este vato Lo tenemos que Matarlo Lo tenemos que Matarlo Le llego Ya siento que Solar es como El Samsung A10 Es normal Ok El Samsung Dios Reventada Que le di De cabeza Dios Eso estuvo Muy bueno Ok Dios Estuvo hermoso Ese tiro Me voy a llevar La K47 Es un poco mejor Opción Dios No quise Tire una granada Ok Siento que Así está bien Voy a llevar Esta mejor Que pega Bastante Y así Nos vamos A recorrer Ok Me están Espekteando Se están Eliminando Y que pueden Ver Es hermoso Lo que Ha pasado Ya Nada Comparado Con el Free Fire De antes Nada Siento que Si le quitaron Una esencia Al juego Pero pues Para mi En mi opinión Se ve mejor Así Unos gráficos Más Realistas Que pues Admitamos Que los Médicos De antes Tampoco Eran Tan Buenos Pero Si Pero Pues Con sombras Y todo En ultra Si lo Activabas Bien Dios Es que Miren Ese lag Y es que Como estoy Grabando Aparte Y me voy A ir En la Lanzadera Dios Hermano Quiero que Vean Así Yo me quedé Así Con la boca Abierta Cuando Cuando Vi Los Creo que es Ok Un carro Es malo Si Yo me quedé Con la boca Abierta Como pueden Ver La La Planta Nuclear Pues Ya tiene Más detalles Ok Dios Ok Miren Un tipo A ver Si le puedo Dar Un headshot Se me Perdió Voy a Voltear Otra Vez Esto Porque Es Laca Ok Se 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 Pregunta También Con este Celular Voy a Hacer Los Highlights Probablemente Es lo más Seguro Que haga Los Highlights De Free Fire En este Celular Dios Esto es hermoso Y se vería mejor Si tuviera sombras Pero No las tengo Creo que si las puedo Activar Pero El juego No me lo permite Porque Creo que Sería algo Malo Para el celular De por si Pero creo que Si las aguanta No estoy seguro Tal vez Si Tal vez No Pero No sé Siento que voy a Ahorrar mejor Para un Xiaomi Redmi Note 8 Pro Creo que es mejor Ok Aquí Hay personas Hay personas Aquí Dios 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 mío Dios mío Dios mío Va acá Cobar Caer Pero por No te quedes Quieta Esta morra Es buena Ok No Le tiro a la cabeza Me mató De seguro Es que Dios mío Es uno de los Acasos terribles Bueno gente Espero que les haya gustado El video Suscríbanse al canal Denle like Y pues Yo creo que nos vemos En otro próximo Video De Free Fire O no sé Tal vez El próximo video Que suba Ya será del sorteo Entonces Están al pendiente Y pues Sin nada más Que decir Me retiro Cracks Y hasta La próxima Adiós